El día número 8 de competencia en el Miss Mundo 2023 ha llegado y tenemos la última cena en Nueva Delhi y el traslado a Bombay, la ciudad de los sueños. En este las chicas participan de la primer campaña la cual hace parte de las rondas multimedia. Recuerda comentar cuáles son tus favoritas. Comencemos. Miss Mundo Zimbabue. Ella es una increíble oradora y por esto ha clasificado directamente a las 40 finalistas. Es una chica preparada y tiene una belleza distintiva, gran energía y ángel. Miss Mundo Colombia. Amamos como ella es tan cuidadosa con su salida, siempre brindando sofisticación. En este look, acompañado por unas bellas esmeraldas, parte de la mitología de su país, el look rojo fue para visitar la Asociación del Bienestar de Esposas del Ejército. Miss Mundo Paraguay. Ella se ve tan jovial, transmite frescura y también su belleza destaca fácilmente. Ha conseguido un arreglo estupendo, con correcto estilismo y un color que le favorece demasiado. Nos encanta esta contendiente. Miss Mundo Malasia. Hola de nuevo Malasia. Hoy destacas con un enterizo con elementos tradicionales de Sabahán. No es la primera vez que sus atuendos exaltan la cultura y a grandes diseñadores locales. Miss Mundo India. Amando este look. La cultura india es tan rica en trajes y ella nos lo ha demostrado durante toda su concentración. La diversidad y riqueza de las telas y la artesanía. Cada pieza de tela, cada patrón de manualidades, narra su historia única. Miss Mundo Botsuana. Oh belleza, te tenemos presente y no solo porque ya haces parte de las 40 finalistas. Eres una gran oradora, también cuentas con bastante elegancia, aporte y un estilo que te hace destacar. Miss Mundo Tailandia. Hoy vemos a Tarina en un estilo fresco, estampado, amamos su cabello y lo versátil que llega a ser. Ella cuenta con gran energía y es bastante cercana al público. Ella es de las contendientes más mediáticas de esta edición. Miss Mundo Puerto Rico. Estamos viendo una belleza que se impone en escena. Para ella destacar es bastante fácil y cuenta con el mejor estilo. Ella coloca en su perfil de Instagram. Abraza la belleza de la elegancia, el destello del glamour y la calidez de la gratitud. Miss Mundo Perú. Al mejor estilo princesa, esta belleza se ve radiante y se mantiene entre las favoritas por la corona. Vemos pasión y gran estudio del concurso. Para cada evento, asimismo, se ve grandiosa con su traje ejecutivo. La, 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 la. Don't leave me alone. I know it's reckless, but I don't care. Get dangerously close and I keep going on. Miss Mundo, República Checa Ella cuenta con esa aura de ganadora, una reina que ilumina y roba toda la atención Nos encanta su rostro, podemos considerarlo uno de los mejores Aparte de belleza, cuenta con porte y notamos lo dulce que es con sus compañeras y el equipo de trabajo Gracias por ver el video